Preparé un gran banquete y ella lo ignoró Ah, toma otra imagen más que tenía de Abby Por favor, lo inicio en otra Civil War que con lo que ocurrió en el otro chat tengo suficiente ¿Qué pasó en la última Civil War? Ah... cabeza Hubo sangre... tripas... Pante vos, se te he puesto offline Jodeme, ¿en serio? En serio, tengo que dar un anuncio importante, chicos En mi país, este mes, se vuelve, se vuelve, lo puse en el otro, lo puse vuelta acá Este mes, en mi país, empieza el verano Tiempo, esto van a ser los serbans que van a estar... Qué interesante, porque el verano, aquí en la región del norte, está uff, hace rato ya Así que, miren, en honor al verano de mi país, van a ver puros serbans veraniegos o con ligeritos de ropa Es como esto Ah... Bien pensado, Ryan Ok Bien pensado Bien pensado Pero lo está presumiendo Ah, quieres un... Mira No tengo nada Tengo nada para presumir de ahí Solo por tu comentario, haría un custom con este traje Ooooo Ahora Aprobio la noción con toda violencia No sé qué digo de persona, a ver qué de ahí puedo presumir aparte de esta mamá Ay, FBI DS Ya me lo imagino, te juro Prefiero la versión del chiste que alteraron el orden de la singularidad La verdad Sí Ah, qué bueno Ah, y lo siento por los que les gustaba usar a Kato de su juego, la verdad, no la van a volver hasta dentro de un mes Nunca la usé Yo no te tengo No puedes matar lo que ya está muerto No puedes matar lo que ya está muerto Solo me dejó la sustancia, dice ¿Quién eres tú? Solo me dejó la sustancia, dice Solo me dejó la sustancia, dice Quiero ese chip, quiero ese chip Hola, Sherlock ¿Qué mierda pasa acá? No sé ¡Bravo! Eh, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién está pan? Esperen, silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, brother Por favor Dejen la grosería que estamos en directo En serio ¿Quién es qué? Yo dije ¿Quién ha sido? Yo dije ¿Qué pasa acá? Que hay mucha gente Dios mío, voy a esperar el micrófono KFC, te he escuchado Hola, Kentucky Eh, el KFC De hecho, lo tengo muteado de por vida Yo no voy a mutear entonces Es que de hecho, Kentucky más Massachusetts Yo no muteo porque sí Ya está Confirmo que hay un nuevo order en USA Y si te compro, no me da Al del KFC lo tengo muteado porque Dite y canta la canción de enero cada maldito segundo Si, es mi ilusión óptica No me gustan las canciones de enero de navidad Miren Voy a... Voy a poner una sola imagen en la... Y pensé que quiere morir En el canal de la ONU voy a poner una sola imagen Listo Ya estoy feliz Debe ser muy bestia Ya sabía ¿Qué tal? Esa habla se vive, pidenta ¿Estás de tu lugar? Déjame dormir en ese Mar de, de, de... De algodones ¿Ese Mar Wungo? Más de la seguridad del grupo la, Poi ¿Para qué sería? Ahora sería. Es una arma de doble filo, ¿no? Si te duermes mal O si se mueve en dormido, fuiste Morís ahogado Exacto Vas a sentir mucho calor Después mucho frío Y después un placer Y no volverás En la vida real hay un caso de una mujer Que hizo oficiar a su marido con los magumbos ¿Él lo ha conseguido? Creo que no Está en un video de T-Line Así estoy yo esperando mi eres Kigal No eran tan No creo que fueran tan grandes Es muy difícil Pone como te lo voy a dejar escrito Y yo lo borro Mejor el poder es privado, ¿no? No, así Busca así en Google Ah, así lo he visto Y horrorízate ¿En serio? A ver, a ver, quiero ver, quiero ver Tú quieres ser humano, ¿cierto? Sí Creo que lo dijo explícitamente Ay, Dios mío Sé que tiene que ver esas dos loritas Pero no sería Gracias por volver a hacerlo ¿Qué opinan del anuncio? De que supuestamente Va a tener Va a ser una adaptación diferente A los arcos de extra Lastencore Que lo bueno es que Lo bueno es que me puedo tomar más mi tiempo Para terminar el fe y extra Sin preocuparme por los spoilers Exacto Sinceramente Yo iba a decir Prefiero ver Que así Todavía no soporto Lo voy a efectuar Pero a ver Si Nasu se está encargando del guión Como tengo entendido No creo que haya muchos problemas No creo Inconsistencia es por aquí Y por allá Nada es lo normal A ver Es que digámoslo así Digámoslo así Nasu tiene algo interesante Sin nada Que hay que aplaudirle Que es Cuando te dice la siguiente frase O cuando está escrita de manera oficial La siguiente frase De No son los hechos tal cual Pero Tienen algunos eventos Que coinciden Es porque Te lo dice entre comillas Me da pereza Rellenar los errores argumentales Que hay por aquí A ver Pero aquí va a decir origen Ah no Que igual No va a salir de arcuidad Entonces que más da Cero de diez Eso sí Va a estar lugo Eso sí Va a estar lugo Ya la quiero vivir Hasta donde van Mostrando cervas Interesante La historia del juego Dentro de una Ah y por cierto Para los que no lo han visto Empieza el 12 El 12 de enero No tiene dos fechas de estreno Bueno La primera El 12 de enero Eh Debe ser como Danganronpa Que sea un arco Que son los separados Porque tiene dos fechas de estreno Sí sí Que son como 21 capítulos O que no 25 Entonces Hay unos que están diciendo Que uno es con Archer Y otros con Saber Gracias Gracias por darnos A Tamamo No no Tamamo no es Archer Pero Tamamo está confirmada Por eso Gracias por darnos Como una amiga Aunque me sorprende Que en el evento Miren la imagen ¿Han visto lo que la No? No Ya empezó Calla Va a explotar Va a morir Va a morir Ya empezó De nuevo Para eso Para eso Si está mortal Está muy bueno De fey extra La medida De mano Escuchen La medida De mano De Nasu Va a ser Hasta donde quiera Shinbo Que meta la mano Porque en Faye Havenfield, en la película, sí lo sé, en Havenfield, me leí un Twitter de alguien que decía que Nasu quería cambiar algunas cosas de la película, de la historia original de Havenfield, quería cambiar algunas cosas para hacer que la película, para poder explicar algunas cosas, y el director le dijo, no, sí, y chau. Y un aplauso, al final la película no fue como tanto como hubiera querido Nasu, tuvo algunos cambios y preguntas que querían, entonces ahora, Faye Extra, la Senkor, ¿qué cambios le van a dejar hacer a Nasu? Por algo, la última palabra es del director. Exacto, por algo, por algo es el lío que hubo con Apo, por algo a la mitad cambiaron de director. ¿Por qué digo esto? Si el mismo autor cree que esto va a mejorar su obra, el autor, él la escribió, él sabe mejor que nadie lo que le va a ir mejor, y además no ha suscribido Faye hace más de 10 años, tuvo su tiempo para pensar qué hizo bien y qué hizo mal. Oh, también, tuvo tiempo para olvidar cosas. Se olvidó Tsukihime, se olvidó Tsukihime, con su bajada. Mira, a mí me sigue haciendo gracia que esté Nezha, ¿qué quiere que te diga? Es tu mierda que es un shumizuka. Meter un personaje de Tsukihime, pero no poner arcuate. Eh, muy bien, ahí como... Magnífico, muy bien, perfecto. Se han visto en las listas filtrado de Servant, Valkyr, quien va a ser técnicamente dibujado por Takeuchi, después termina siendo un arcuate face. A ver, es que, a ver, metí la Nezha, por una forma de decir, no te damos la ruta de Shumizuka, pero te damos a Shumizuka para hacer gran orden. Para colmo que está rosa. Sí, eso es como no. No sé por qué recordé ese mismo chiste que de un amigo que se jugó la Yomizuka en el Melty, más seguido. Más de hecho en el Melty, me acuerdo que utilizaba más que nada Chiquito, no. No, tengo un amigo yo en el grupo de Mendoza que juega mucho Melty. Y literalmente su main que rompecabezas es Yomizuka. Bueno, ¿por qué? Yomizuka es el personaje más raro de ese juego, porque Melty es de combo larguísimo si Yomizuka es de puros agarres. A ver, a mí lo que se me hace raro de Shumizuka es lo que me dijiste, vos eligen de que tiene un reality Marvel. No sé, yo quisiera ver a Nero Venus. Esa Pogaburus tiene nombre y son convencencia narrativa. Lo único que me pareció raro cuando hicieron la presentación de Lassencore en la Fagofest, es que dijo que iba a participar también Okura Rumi, que es la voz de Bathory. También es la voz de Astolfo. Sí, pero en Extra, de toda la trilogía de Extra y posiblemente más seguido, ella es la voz de Bathory. Sí, pero también puede haber... Mira, te lo digámoslo así, también puede haber un camión de Astolfo que no queramos. También puede haber un camión de Astolfo indeseado por ahí. En un flashback. Estolfo indeseado. ¿Cuándo hay un estrés en el equipo de Tama? ¿No mueres? Y aquí es cuando yo mejor me callo porque es el que es inútil de explicar. A medida que me vas a hacer otro joder si seguís explicando. No, eso es desde el principio del juego, desde... Si el primer bit, el primer server que te enfrentas desde Extra triple C en Astela, es Bathory. Tranqui Shiro, tranqui Shiro, toma. Toma una imagen y cálmate. Toma una galleta. Te ofrezco un trocito de Durazno. ¿Qué lo animé va a hacer? ¿Qué lo animé va a hacer? ¿Qué lo animé va a hacer? ¿Sabes que no me gusta? Espero que hayas disfrutado. ¿Sabes que no me gusta? 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 Podría haberme quejado, pero ya la tenía. ¿Con años borrados del bendito seas? A ver, toma Shiro, yo te doy mi imagen que vale la pena. ¿Estás diciendo que Abigail no vale la pena? ¿Estás diciendo que Abigail no vale la pena? Quiere morir, ¿verdad? Te voy a enviar un ejército de Astolfos. La imagen de Abigail está en... ¿Qué te piensas que a mí el Sastolfo me hace nada? Sí, a mí el Sastolfo no me hace nada. Yo soy un muy agajador de Astolfo. Ah, quieres un Merlin, ¿eh? Bien, lo pediste. No, no, no. Le doy van a ese. Ok, no. Bueno. Como olvidar el Merlin que... No, mejor no. Recordarlo ya me trauma. Tengo que perturbar. Para mí, mientras la historia... O sea, una fusión bien hecha entre Xtela... Entre la Fox Tile y Extra CCC y CCC Plus, bienvenida. Según lo que han dicho, es un arco que comprendería parte de algunas de las... De las sagas separadas, o sea, de Extra, XCC, todo. Pero no es ninguna de ellas, o sea, es como un punto medio, según lo que decían. Es otro ángulo de contar la historia. Exacto. Mira, mientras no hagan la gran Dean, está todo bien. Son Shab. Prácticamente vas a ver a, decir, humo y con tortícolis. Exacto. Eso es lo mismo. También le quitó el chiste. No vale. No sé, yo ya solamente he visto Monogatari, así igual tengo un poco de esperanza. No, yo quiero... Tenía más esperanza antes, pero ya la esperanza que tuve en Ayun la me las mandaron. Mira, desde que le han preguntado al director de Nisekoi si había planes para revivir o cerrar la historia, y acá terminó el manga, y ha dicho que no se sabe nada todavía, yo estoy con el corazón en la garganta. Quiero... Y acá termina Monogatari, que termine por lo menos Nisekoi. Monogatari todavía no terminó, tienen para adaptar para rato. Sí, tienen para una temporada larga. Es que lamentablemente, Monogatari es que Shaft es el ánimo de Monogatari. Digo, Monogatari es el ánimo de Shaft. Si se lo das a otro estudio, le hago grabar a día a todo el mundo. Nadie puede imitar la torcedura de cuello también. Sí, estoy diciendo que de los que se quejan de la animación de otros productos de fail, no está tan buena como la que sube, pero... Es que... Ufotable casi se va a la quiebra. Casi se va a la quiebra por hacer esa animación. Buena animación. La de... The Stainite Alienware Works. No sé si tanto la quiebra. Eh, Ufotable la gastó bastante, la verdad. Pero... Pero... Sí, yo me quería comprar el primer volumen. Yo quería la novela de Garden of Avalon. Ajá. Viene incluida una pequeña novela ligera de Garden of Avalon. Con uno de los volúmenes. Y estaba... ¿Dónde? Cuéntale. Cuando empieza el momento de la muerte de Arturia, el prólogo empieza con la muerte de Arturia y me viene volviendo al jardín de Avalon después de eso cuando han encerrado una torre. Y empieza a reflexionar sobre todo. ¡Spoilers! No sé, Poe, ¿por qué pasa al principio? ¡Spoiler! Bueno, no importa, porque de todas formas yo no sé dónde conseguir la novela. No sé dónde conseguirla. Y como dice Wotan... Y como dice Wotan, y en ese momento agarró a Poe y dice... ¡Pefo, sé libre! Y lo tira a la mierda. A la Poe. Ah, sí. ¿Qué pedo con ese poejo? Esos son los poejos de ShinBoo. Eviten las palabrotas. Algo está bien. Ese cuello se le va a romper. Exacto. Que usen... Digo, usen... Ese poe. ¿Qué se ha roto? Está roto, es... Hiperlaxo, es... Hay una imagen muy buena de Mero en el momento que salió la Zencore donde mostraba que... Imaginen la posibilidad. Una pelota en el cuello no tenía más huesos y simplemente se podía mover como un rato. A toda la tristeza. Pues técnicamente cuando te muestran el tutorial del juego... A ver... Brian, tú que también has jugado extra y origen. ¿Recuerdan el tutorial cuando literalmente te asesinan? Bueno, literalmente te parten la cara, pero hasta yo me acuerdo. Realmente te matan y después pasas a hacer otro y me hace algún giro en otra vez. No, lo que yo decía, ¿te acuerdas quién te acompañó ese tipo de marioneta? ¿Alguien me puede decir el nombre del esqueleto de Hugo? Garden of Babylon. Literalmente, yo soy una marioneta. Desde el momento que yo previé sabía que era como el esqueleto de un Cervan o algo por el estilo. No me preguntes como yo le meto en el video. Esto es el esqueleto de un Cervan que después se transformó de un Cervan. No se transformó de un Cervan, pero jamás no estaba. ¿Quién quiere Chuchito para cenar? Si alguno tiene... Si no, cuenta que cada orden ha traído su propio meme. Chimosa tuvo el meme del viejo sentado, ahora tenemos el meme del cerdito. ¿Cuáles son los memes de las otras ordenes? En Agartha, en Agartha era el homo Shiroi. No, yo iba a decir, Agartha es técnicamente Avengers Age of Ultron. Sí, también. ¿Qué? ¿Por qué joda? ¿Por qué jodas? Y esta Avengers ha hecho Ultron. Lo que quiere hacer es zumbar la isla flotante cuando no llega al final, que está flotando. Todo su plan es tirar al piso. O pillando a Ultron. Bueno, también hicieron la imagen ya de Sherlock manuciendo a... Aquí es cuando nadie se da cuenta de que Zair ha seguido... A hablar en privado. Es verdad, te he vuelto a abandonar. No está escuchando, pero ya está hablando. No está escuchando, pero ya está hablando. El Oligage en LOL. Lo es muy bueno también. Ah, y la de la Onusone. Espera, ¿y de Shinshuku cuál sería el meme? ¿Cómo era la chica de Shinshuku o el meme cuando tú tenías que bailar con Halter? Sí, el protagonista disfrazado de género. Ah, también es. Y ahí es cuando culpamos al profesor Aimee. Es tu culpa. Ahí te va a animar. Sherlock viendo cosas que no debe. Solamente digo esto, gente. Tengo una de mis parties llamada Party de Arts. Donde tengo a Bibi, a Uriale, a Mayu. Y tengo a Sherlock y a Elena. Al ship. Que no sé de dónde lo shippean, pero igual los deje juntos. Porque no hay una novela sobre el heno, ¿no? Estaría corta en un Diamond Age. Donde cuentan la historia de cómo Sherlock le ayudó a escapar de la torre al reloj y todo eso. Eran amigos en vida. Amigos en vida. Esos son los puestos de cita y rama. Que no se pueden seguir viendo después de vía. Todos sí se pueden ver. Esa de monja tiene lo que yo de párroco. Tengo que la broma. La broma con Sherlock. Esos son monjas. Su culto es un culto de doctrinas carnales. Entonces es buena monja en ese sentido. Porque sigue lo de tu culto. Y no me hagas recordar su NP. Cuando repende la tierra en su paca papán. Pero paca papán. El animador de la fiesta pide que todos bailen sin cesar. Y tú les llamas a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La broma con Sherlock y Elena es porque... El... El... en la noche del game ya les he contado que hoy a la mañana hice un lloro de 3 me cargó y solamente me salió la C de 4 estrellas que trigo lo verdadero es que ya terminé de farmear todo lo que precisaba de las campanas de plata así que no me siento yo lo único que me falta es farmearme las Cs y empezamos a seguir rompiendo el bingo porque en serio los últimos tres eventos de halloween el de halloween el de el de guda guda y este me están haciendo reír de vez en cuando con las idioteses que escriben si no me hagas recordar que prácticamente el chiste de guda guda ya se contó solo hicieron el periodo el el chiste es que son los periodos en go qué no antes nada aquí te explico es doble tambores finando voz por favor prácticamente cada uno de los clanes del periodo se engo literalmente tomaron a cada uno de los cerdos que han dejado y han hecho cualquier chiste parodiando hasta jolo ataraxia a mi me rica cuando aparece gilgamesh dejándose por el gacha y vos le puedes decir no, aún me sigo riendo que nobunaga le diga a gilgamesh cállate mono ¿por qué mono? porque voy a llamar a este mano y de yoshi 10 millones de personas es que literalmente el chiste dice Toyotomi gilgamesh y ahí le dices cállate mono le dices no es que ese chiste de que hayan puesto los principales del periodo del periodo Sengoku y que literalmente voy a decir con todo es el cambio de personalidad que le pusieron un cago de riz lo dijo baneado sinceramente digo que me muero de ganas poder conseguir el evento de verano en el usa a ver qué tan ridículos son esos eventos o son los más largos el planeta de los simios o rayos pero te lo saltaban el evento te meten la historia en las orders y después están los eventos y es como que es un mundo aparte aunque luego en la última orden se junta el mundo en algunos eventos también tú ya no sabes cuál es bueno también es lo que me acuerdo que parece hasta Ryogi ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? no sigo sorprendiéndome lo del evento de cara no creo que la Shisho que tienes que enfrentarte no es la Shisho es su hermana es su hermana es la hermana que disfruto la Gameboard de Q ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? el Shisho es su hermana Pero nunca, Mev. Es que otro me te sabe por vida. ¡Con quesos! Bueno, a ver... Ya sabemos que Mev también fue ocupado porque Q murió. No, por eso le dio la gana. Y después invoca... Invoca un Q... Invoca un Q para tenerlo de pareja. Y ese Q no lo hace casi. Q o C, su versión mejorada, su juzgando definitivo que por alguna razón tiene cola de dinosaurio. Porque es una cola y pierna de dinosaurio. Digámoslo así. Mev... Antes de invocarlo a Q, Mev se ha topado con el juego de hack. Y listo. Ahí te doy la solución. No, Mev tiene gustos raros. También es una opción. Tal vez cuando le dio el golpe con el queso la dejaron Don Tinta de matarla. No, Mev. Le perturbaron la vida. A Mev le podemos decir que le gusta la Zofilia y la Dinosphilia. A ver, solo me digo esto. ¿Pero qué no sería lo mismo? El único salón que podría... El único salón que podría matar de un golpe a Mev sería Misha. Para cocinar. Tiene el queso listo. Le hace una pizza con 4 quesos y varios. No. Pizza con 4 quesos. Rabiola con 4 quesos. Esperen, esperen. ¿Qué dijiste de origen? El chico de tener el queso más viejo del mundo en Kate of Babylon. De cabra. De cabra. Para colmo de cabra. De cabra. La manche. Todo sabe. Es que en serio, el único queso que a mí no me gusta es el queso de cabra. Eh, yo no sé. Cuéntame el queso no es un exigente, pero... Yo te invoco, Zaira. El Roquefort, el Roquefort, le... Apólicamente. Me pones Roquefort delante y te lo tiro en la cara. No, si me lo tiras a mí en la cara, el Roquefort ya no existe. Es que no me gusta, es muy fuerte. Ah, Shiro. Sos como yo. Sos como yo. Yo tengo un campo de fuerza de unos 2 metros. Cualquier queso que entre en el radio desaparece. A diferencia de si llega en la cara, olvídate que existe. Yo imagino a Yimamesh y vos diciendo... No, pues déjame, yo traigo la comida. Te traes un queso añejo de hace 11.000 años. De hace 15.000 años, por ahí más o menos. ¿Qué? Babylone fue hace 5.000 años. Pero el queso no es antiguo, porque fue el primero. El primer queso mundial. De hecho, sería un fósil. ¡Exacto! Es un queso fósilizado. Ahora, yo me pregunto en serio. ¿Cuántas cosas hay en Hit? Porque ya vimos que en Hitos Babilon, según Fate Zero. O sea, no sé dónde tomarme el cano en Fate Zero. Incluso que era vino. Hasta vino tenía en Hitos Babilon. En serio. A ver, si pudo almazar durante tantos años. Es cero. Es cero. Si pudo almazar durante tantos. Si pudo almazar durante tantos años. ¿Cuántos días de hecho? Vamos a poner un poco de agua, porque en la novela de Ferran. Y luego, de la novela donde mandan 50 jazas a la pulida. Así es posible lo del vino, si el Gate of Babylon, supongamos, tiene un cierre al vacío, o sea, no entra en contacto con aire del exterior, y no hay ningún tipo de bacteria o algo contaminante, podría llegar a durar bastante el vino. Ahí Uri lo dice, Feiter o Nesca. Sí, también. Sí, porque mandar 50 Hassan a morir no... Ahora sí, imagínate si unos 10, 15 años le dan un tremendo sabor al vino, imagínate 5.000 años. A ver, creo que es cierto, como dice Juanma, ya lo dije muchas veces, lo de los 50 Hassan todavía no me cuadra por qué lo hicieron. Una gota, una gota, alcohol eléctrico. Necesita un solo Hassan para tener a los otros 49, y qué hace mandar a los 50. Y lo peor es que lo van a tomar a mí, en plan, uy, me olvidé de guardarme uno. Ese es cotomino, por qué no le dio blanquillo a todo eso, Hassan, ya no ha sido más efectivo. Pero, debió tirarle mavotofu. No no, él estaba distraído comiendo mavotofu. Entonces, dice, oye, Feiter, me olvidé de guardar un Hassan, se van a morir todos. No, que se mueran, yo me como mavotofu. Si sobrevive alguno me acuerdo. Justo en ese momento tenía una servilleta encima de su hechizo de comando y no se acordó que las tenía Son esas incongruencias por las que después me gusta debatir en los foros cuando alguien me pregunta sobre Face Zero O la vez que tengo que hablar sobre Counterforce para explicar lo de Emilia Archer O la otra, la mejor que puede usar en cero, invocar a un maldito monstruo gigante en medio de un río Y lo peor, ese monstruo nunca lo nombran en Stade Knight, ¿dónde salió? Estoy aún me sigo recordando que en la guerra se lo piensan, pensalo de la siguiente manera Imagínate que piensas tranquilo, te aparece una cosa llena de tentáculos gigantes en el cielo, ¿vos crees que vas a pensar que es de verdad o vas a pensar que es un sueño? ¿Pero viene con queso? También con queso Digo solamente dos cosas, primero, también justamente las dos aviones de combate estaban listas ahí de la nada Y para lo poco que han durado A ver, ¿qué origen vas a decir? Bueno, estaba diciendo que los aviones puede ser porque un portaaviones esté cerca Y ahora... Tenía un portaaviones en la costa ahí al lado No, no hace falta en verdad No, no hace falta en verdad El portaaviones puede estar en la zona... Puede estar a unos, ponerle 15, 20 kilómetros No le tomaría más de 2 minutos o 3 llegar al jet Pero espera Origen, ¿qué ibas a decir hasta un rato? Pero bueno... Me cago... Me cago, Sad, para... Ahí está... Listo... Por el amor de Dios Deja de hablar a Origen Listo... Pena de ello Gracias No, si el calamar lo menciona mejor luego Ataraxia porque desde ahí dicen que... Saber nunca come comida de mar Que ya desde antes no se hubiera pensado en el pulpo gigante Ah... Y al final el pulpo gigante era Fou teniendo hambre LOL Era Fou versión de esto sea Jajajaja ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Guilde Reis a nivel 100 Mano pico mucho Es el seiyu de... El seiyu de Arash lo tiene a nivel 100 al Guilde Reis Saver Bueno, está bien ¿Masashi no Bunaga? No, no No, no No, no Bunaga no El seiyu de Arash El seiyu... No sé por qué entendió O sea... El seiyu de Arash es el seiyu super de Gil y está bien ¡JUN! Está bien Justificado No, mera... También recuerdo en la... ¿Te acuerdas que una vez en el streaming con Saira hablé sobre... Kalea Stereo, la... La mini radio que tiene las seiyu de Mashu y Nitokris? Sí, me encanta cuando hacen a veces imitaciones de otros seiyu Cuando imitaron al de Arash, créeme, fue un buen chiste Ese no lo he visto ¿Déjame ir a invitar a una estrella? Sí A mí me encanta cuando le han pedido la imitación a la de Ilia Yay Ahí va Ilia fue adorable cuando explica una parte Como... Que aquí tengo el equipo y... Si muere Ilia llega... Papá Porque tenía Kiritsugu en la parte de atrás Y si muere ese llega Oni-chan Y tenía a Miya Y al final tenía Herakles, fue tan adorable O sea, no se me da cuenta Moría Ilia entraba... Color de Hercules Y si muere a Miya entraba Hercules y Herakles Y mamá Joder, ¿dónde está mamá? Creo que está en la parte delantero No la pudo conseguir A ver A tener que también tuviera Kuro ahí, ya tenía la familia completa De hecho, me di cuenta que dentro del plantel de Seiyuu de Feigo O de Feidensee La única que ha llegado tarde a jugar el juego es la Seiyuu de Ilia O de Feidensee Es que yo le voy a ir a jugar Me está diciendo que los más de cincuenta seishios del juego, todo eso de todos juegan pegó Sí Todo Esa mayoría juega Es difícil Es que es difícil no jugar Yo tengo que estar contento cuando le salen en Blackface Usualmente Pienso que Pienso que si es tu trabajo Bueno, técnicamente Es muy difícil no estar en contacto con tu propio trabajo o consumir tu propio trabajo Digámoslo así Cuando es así ¿Por qué crees que en vez de pagarles normalmente Toma cuersos Toma cuersos Toma cuersos ¿Por qué crees que tiene todo en el P5? Si le pagan con cuersos Cállese, toma cuersos Bueno, técnicamente Ellos, este, los Y para ellos es nada O sea, nosotros lo vemos mucho por la diferencia Después de la diferencia el cambio No, no, si es Mejor, mejor Si es mucho No parece Pero si es mucho Después fíjate Busca Si tienes dudas Busca en internet después Cuanto gana un salario Bueno Punta del millón Nasu jugará Ferran Orden Seguramente O Sekuro Bucci Seguramente Hasta que lo mira la esposa Y ahí esconde el celular de abajo de la almohada A ver, Sekuro Bucci En una entragita dijo que si iba a pasar el evento de En una entrevista dijo cuál era el equipo Todos los de Diamond dijeron cuál era su equipo Y ahora si continúan con lo de Urobuchi Porque esa historia es entretenida Yo creo A ver, Urobuchi Se juegan porque en una entrevista dijo que iba a jugar a través del evento de Fade Zero Con su party de Servan de 3 estrellas A ver A ver Es lo que dijo que es lo mejor Nasu dejó de jugar porque está demasiado ocupando Ocupando Jugando de Dark Souls Y creando a héroes El Claro O claro Pregunta ¿Qué Servan utilizaría más? Dígame Roto Todos los que creo A ver Sí, pero aunque estés el dueño del juego Tienes reglas que seguir Si no te salga en el gacha No los podrías usar No Él te tiraría de Salomón por 3 Va a tener todos los servientes a su disposición A ver, buenas noches Me dijeron De gasolina cuando dijeron que en una escuada ¿Dijeron cuál party tenía? En esa entrevista estaba en todas las parties Creo que usaba Kintoki Por cierto No usaba No usaba Kukulai No me acuerdo Creo que casi todo muy tenía dorados Ay, ¿Cuál era otro de los que vi su party? Sigo diciendo En el programa de radio de las 12 años Ahí he visto la mayoría de las parties rotas que tiene ¿O algo? ¿O algo? ¿O algo? Perdóname, pero la vieja Seishu de Mashu Que es la de Netocree Es pan enferma del juego No, mira, así es la cosa Bueno, en realidad ella es más enferma de lecha No, en realidad me refiero a pan enferma Porque siempre se trata de tirar para sacar a Sermon Es como cualquiera Pero Lo que sí tienes es el 5 estrellas a Arturia Lancelot A Arturia Lancelot ¿Lancelot? Sí, sí, sí Se me atildó el cerebro en un segundo ¿Cómo es? Error de conexión 4-0-4 4-0-4 Parece imagen ¿De qué están hablando, eh? No te preocupes Le va a hacer compañía a Q de brazo maldito ¿Cómo va a hacer el C-0? ¿Verdad? ¿Qué es el C-0? ¿Verdad? Al Q de brazo maldito Q brazo maldito Creo que... Creo que era Ichi el que pidió que crearan este chat No, era Zyra Pasa que... Entre Ichi y Zyra La verdad que queda bien el espacio Este espacio queda bien Ahí acumulamos los... Acumulamos los... Los lag mentales para fin daño Y después los presentas en un video Y pones Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell No... ¿El de diciembre? ¿Métimos inocentes? Así de Oye, ¿y entonces el dichoso Hassan Santa Claus no existía entonces? Al final Hay una cosa que nunca había ni cedido cuenta La primera frase que inició todo esto La de Panteo Boss Pasó desapercibida Porque Panteo Boss lo dijo ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí Pero cuando terminó la cilada yo dije Ah, entonces quedamos claros Que los huevos mentales son los que son mentales Y ahí cayeron todo Si no, la frase hubiera quedado en Lolito. Eso fue lo que me gustó. Bueno, creo que sigo uno de los únicos que se ha salvado de estar ahí. Ah, y acentos aquí en la guerra. Aquí en silenciar y todo. Gracias. Den piedad. No soy tu. Soy tu suscriptor. Soy una tususcoma antigüedad. Ten piedad conmigo. Todavía estoy poniendo fuerza. Antigüedad. Tú hablas de antigüedad. Hay una segunda computadora con Windows XP. Esto es una antigüedad. A ver, espere, espere, espere. Por favor, por favor. Yo creo que ese computador podría ser una Noble Fantasy. Quieren hablar de fósiles? Yo tengo una computadora con Windows 98. Yo creo que ese computador... Tienes que una nueva positiva. Si salvaste de dormir ese día. Mira, esa computadora... Debería estar en el Kid of Babylon. Así de reliquia es. ¿Qué hicieron? Aguante. Ese día... Ese día te salvaste de dormir. O las 6 horas que hubo en directo. Hablando de Cervant. Yo creo que había sido mía. El día que terminó durante 6 horas. ¿Qué fueron? Fue el mismo día que yo directamente decidí hacerle streaming peleando contra Goetia. Que sigo diciendo. Ha sido uno de los memes más grandes. Utilizar un equipo con Juana, Medea, Lili y Halter. La Halter es de Lili. Con Matajari. Con Matajari. Y yo creo que maté con un Heracle. Porque yo explico. Yo había dicho. Hagamos un Dieter 7. Pero hagámoslo por tiempo. Y no me acuerdo que eso dijo. No. Que son 5 horas por persona. Y ahí cuando dijeron 5 horas por persona. Fue como se fue toda la pod. Literalmente. O nos vivíamos. Justamente cuando terminé eso. Me invitan. Así que dije. Bueno voy. Y esperé. Y casi creo que el último. Fui yo el que dio las sus 5 recomendaciones. Yo me acuerdo que recomienden. Y a Franco le dio un ataque de pánico escenico. Yo me acuerdo que recomienden. A Shernoff. A Kato Udansu. A Jack the Ripper. Oye Darius. Espera, espera. A Coquita. Y a quien más había recomendado. Estoy perdido. Ya estábamos lanzados. Ya estábamos lanzados. Tengo que. Tengo que ir a legalear a Silito. Adivina donde estoy. En cuna del invierno. Estoy en cuna del invierno. Me toca caminar. Oh dios mio. A ver. Una vez un amigo me dijo. Que me desafiaba que llegase desde. La vega de Dulce Espina hasta Strathol. Y me daba oro. Y lo hice caminando. ¿Caminando? Si. ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto tardaste? No se. Máxima era un hordo. Así que tuve que cruzarme por zona de la alianza. No mijo. Yo. Yo. Ok. Ese arbolito está buenísimo. O sea. ¿Seguimos en directo? Si. ¿Seguimos en directo? Cam dice que el directo está en directo. En directo. A ver. No. No. Tienes que actualizarlo. El directo está en directo. El directo está en directo. Cuando se corta. No te preocupes que está en vivo. Cuando se corta. Tienes que volver a recargar la página. No. No te preocupes. No. No te preocupes. No te preocupes. 김� wzgl Negro de cara. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿ abatado? Hola Zaira ¿Está viva? ¡Volví! ¡Mateus! La gente ya estaba así Creo que te toca a vos en el rol Ya, por eso me salí para responder Cuando Zaira se va Ah, pero cuando Zaira vuelve ¿Cuál era? Le están haciendo dar pena Se quedó Lista para hacer Zaira junto con OrigenTV ¿Qué? ¡Arimus! Sé que usted sabe cuál era el server ese rol Que era super perturbador acá en el... Munga Ah, Munga, esa cosa era lo más raro que podía encontrar Yo he visitado a Munga una vez ¡Me dio miedo! Uy, esta cosa es demasiado enferma Escuché rumores, deje ser Deje ser, para ver qué tan malo era A ver, hay gente desnuda dentro de la taberna Por todas partes, están todos parados Parece una especie de ritual extraño En la... En la... En todo lo que es la... Habitaciones para las camas Ehm... Bueno Hay gente... Hay gente por todas partes, parada Así como en... Así estaba jugando en ese momento Tú no he entrado, yo vi un video No soy tan... Yo he entrado para verle curioso Me arrepiento mismo Cuando te dicen... Cuando te dicen... Cuando te dicen que hay algo perturbador en el WoW Y te dicen que... Y lo peor es... Oiga, yo nunca he entrado en un server de rol Pero... ¿Me pueden explicar cómo es la cosa ahí? Te morí... Perfecto Ehm... De hecho lo creo... Lo único creo que tiene diferente en un server de rol Es que los NPC tienen más diargos O sea, así como para darle más vida Pero en sí, son los jugadores los que hacen lo dearlo O sea... O sea... Normalmente... Estás más metido en el personaje Y si alguien te pregunta algo No te lo va a preguntar así como... Ah... Te lo preguntarán... Oye aventurero... ¿Sabes cómo llegar a algo así? Si... Uh... Qué agradable sujeto Se lo voy a decir Y... Yo como... No podría sobrevivir ahí Porque... Como enfermo antisocial Lo que hago cuando alguien me pregunta algo Pues... Ignorando... Prácticamente la mayoría Vamos así Yo nunca hago PvP en WoW Mira... Yo ni siquiera estoy en una hermandad La rechazo Tu lo entiendes A ver... Me exijo saber que... Yo no supe... Escucha... Escucha esto... Yo nunca supe lo que era entrar en un grupo con banda Hasta... Cataclismos Polgar en alto del grupo Yo... Imagínate... Yo inicié a jugar WoW... Yo que inicié a jugar WoW desde el principio Desde que salió el capítulo de SOP para empezar a jugar WoW Mira... Ah... Ese capitulazo... Imagínate que una... La antisocialidad que una vez entramos con un amigo A un... A una mazmorra de viaje en el tiempo Y al momento en que alguien dice una palabra en inglés Otro le responde... Eh... No hables en inglés... Somos todos españoles Y recién ahí nos dimos cuenta que los 5 era el mismo server Yo también he tenido algo Una vez... Una vez me encontré con un grupo Y todos eran latinos Pero nunca nadie dijo una palabra Porque como... Prácticamente estas hablas mecánicas No necesitas hablar Tu cara Hasta que uno dije... Solo caminamos Hasta que uno dijo al final... Oh por fin lo logré Dije... Y todo... Eres español... Yo también dije todo ahí... Suave de rol también... Que alegría... No te mueras... A propósito... A propósito... Que les parece la nueva expansión de la Yorona Contra del Príncipe Encantador Eso lo dije yo... Eso lo dije yo... Me robaron el chiste... Me robaron el chiste... Me robaron el chiste... Me robaron el chiste... Playu de Playu... Ok... Esto merece su propia entrada en la wikipedia... Ah no espera... No tenemos wikipedia... Podríamos hacer una wikipedia... La patea wicked... La patea wicked... Eh eh... La pantepedia... Cuidado con el copi... Jajajaja... Chica... Que buena imagen... Fue ama... Esta buena... Me quedo esa imagen... Mira Robo... El osito es lo mejor... Oh... Ese oso con mente propia... Es una mini... Oye Vaya Efruzno... Pronto llegaré... Solo me faltan los baldios del norte, los baldios del sur, las milagujas, el nariz, todo de un gorro ¿Saben cuál es el chiste que me dio cólera? Con WoW ¿Cuál? Yo quiero crearme otros mods, porque yo solo los mods mele he subido Nunca hago un caster Entonces me digno yo a fabricar un maldito pícaro y los estoy leveleando Ya cuando me falta un desgraciado nivel van anunciando eso de los elfos del vacío Coño mano, ya cuando acabé todas las claves mele Y después, para colmo, dicen que si los subes de nivel 20 a 110 Te dan una armadura de equipamiento así Y entonces digo, ah bueno, se aplicará con el booster de leveleo No, tiene que ser así Coño mano, tener dos pícaros por falta de un y no uso ninguno yo Yo solo quiero hacer que mi marco sea erguido Para que no se vea como probado Páxico Esa es una de las cosas que todo el mundo pedía Ya, ya, ya no te, ya Como, como que, los peluqueros ya eran, primero hacían magia con el pelo Y ya hacían que ese pelo era nada como el de San Andrés Yo no soy horda Y la barba Y la barba también Además de eso, después se volvieron cirujanos porque le podían cambiar la cara Y ahora van a decirse un quiropráctico Puntigo, que buena projeción tiene hijos de claseados Creo que la goblin esa que hay en Orgrimald Parece que está estudiando mucho Un peluquero y cirujano Me encanta cuando WoW tira referencias de películas Acabo de hacer una misión que se llama a todo caso No, no es cuando es lo de, el logro es lo de la montura Si, lo de la montaña y el floreanto también es a todo caso Hace el amor, no Warcraft Es uno de los logros de... LOL Y no se les perdió la conexión con el servidor No Aunque, me, yo entre, cuando entre a WoW Solo existía en server en inglés Y supuestamente, no sé si era verdad Pero dicen que cuando sacaron los server latinos Estaban regalando la, en la transferencia Y yo digo yo, voy a transferirme a Ragnar Digo yo, concha su madre, me apajó los puros hordas Y puro pvp Ya vengo, voy a un toque rápido ¿Por qué te vas a hacer los pvp? Eh... Exacto, voy por buscar la coca Si se llega a cortar la pantalla Es porque, bueno, me alejo demasiado del rango del modem No, 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 pero es por el modem Tiene un rango el modem Si me alejo demasiado, es porque me alejo demasiado del modem O sea, que? Si, a lo... Que? Que me alejo demasiado de corto Lo mismo voy a decir a mi, pero con los auriculares Si se corta la pantalla, me dejó demasiado Ya vengo Esto solo plantea más preguntas ¿Por qué no se pasó a Coelthala? No, y no me pases todavía Bueno, igual va a ser Ya sea, a Coelthala, a Ragnaroth Le van a hacer lo mismo que a Coelthalas a Ragnaroth O sea, activos de pvp y activos de pvp Nunca me acuerdo Dracari Dracari Ah, sí, eso Nunca me encuentro nadie Ahí es donde está Perle Nunca me encuentro nadie de ahí En serio, he hecho mucha mazmorra Jamás he encontrado nadie de ahí, creo que una sola vez Es más raro ¿Y sabe lo más triste? Es más raro que encontrarse con alguien que tenga la montura de 2 millones de horas Ay, Dios mío, que desperdice de dinero, prefiero comprar 3 años de WoW que eso A ver, yo viví la crisis económica de enero de 2017 Ay, sí O sea, ya tenés una frase Ustedes de que no hicieron esa idiotez de Destiny en Batonet La ficha subió 4 veces más Dios, ya no puedes irlo pagando así con el oro de WoW Esta la ficha de WoW, ¿a cuánto está ahora? 170.000 En mi tiempo vale 40.000 20.000, 25.000 es lo más barato que la encontraba yo Sí, a veces está muy barato ¿Quieres hablar de que aro? Imagínate a un joven que vive en Venezuela Y que sabe que su moneda en WoW vale más que la moneda en WoW Ah, sí que la moneda en WoW vale más que la Menos más que no en WoW Menos más Eso sí que sabe Menos más que no en WoW Que la moneda de un juego virtual valga más que tu moneda nacional Ahora hay que procesar la idea ¿Cómo voy a pasar la grieta esta que dividió los Valdíotos del Norte a los Valdíotos del Sur? Ah, volando O haciendo el salto suicida Estoy en 1.55, ¿cómo querés que vuele? O pide a alguien que te deja loco a una montura voladora Mis amigos están desconectados Y no tengo hermandad Ok Bueno, entonces te va a tocar dar la vuelta de 3 km Ah, bueno A Silytus ¿Caminando? Sí ¿Qué? Sé que tengo vuelos para allá, pero... Dios mío Alguien se acuerda Alguien se acuerda antes cuando el WoW apenas iniciaba Que dolor de cabeza Cuando te dijeran la misión Tienes que ir a Teldrassil y tú estás en Silytus Y no tenías ni oro A mí me pasó eso Y lo peor es que no tenía ni oro para transportar Estaba tan hecho pasta que no tenía ni oro para... Estar a volar Más estúpido es que incluso si tomas el vuelo se demora una cantidad de tiempo Y digo yo Padre tío 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 Me hice un elf de la noche en otro server y me... Quería comprar mi montura, entonces... Tomé el vuelo Me fui a hacer algo Volví y todavía estaba volando Y iba recién en... En Sierra... En Sierra... Siempre se iba a escuchar el teclado Sí, lo típico Esos viajes sonoros Bueno, me he atravesado Reinos del Este de... De... Quieres... Quieres escuchar eso? Una cosa horrible que me ocurrió Una vez que estaba tan desesperado Mi máquina ha sido presido de las... Como dos generaciones atrasadas a cada expansión Y una vez me subo un barco ahí en Bahía del Botín Para ir a... A Tanaris Y el desgraciado cuando cargaba Ya el barco ya estaba yendo al otro punto Y estuve en un ciclo así como de dos horas Tratando de ver cuándo... ¿Cuándo podía bajarme del maldito barco antes de que... Dios mio Digo hijo Intentando tirarse del barco para que no... Para que no... Y pum... Y una vez salte Pero que había ido al barco Como que ya había crujado Y me llevo a uno así Coño digo yo Oh que sano Bueno, yo he atravesado Calindor desde... ¿Cómo se llama esto? Desde la parte más baja de Uldum Hasta... Claro de la luna Ahora cuando... Desde Bahía del Botín Hasta... Cueltala Ahora imagínate cuando... Cuando estaba el logro de... Caminando Ir a... Ir a dispararle... Ir a dispararle al líder de... Marterron... A Silverman... Con esa pendejada de los pollos De los pavos era algo así Ah... No... Pero había un logro que había que dispararle... Eh... Para un pícaro... Para un pícaro es fácil Porque usaste más jodida de invisibilidad Pero para un guerrero Oh... Verdad... Sería que... Sería que la jodida... Olía... El luna argentina y una... El luna argentina no se podía... No se podía volar y tenía que ir a pie Y están todos los guardias en la entrada Creo que morí... Creo que morí unas veinte veces Intentando darle con esa jodida cosa Hay como diez guardias en la entrada Y son guardias de los... De reales... Eh... Yo recuerdo cuando... Con un amigo... Con un amigo... Con un amigo... Con un amigo... Nos juntamos... ¿Qué pasó? Haciendo hordas... Nos juntamos para ir a matar a todos los líderes de la horda Con una alianza Ah... Si yo también intenté eso Una masacre total unilateral Pero también una vez y... Un amigo lo hizo creo... Creo que logró matar a... A Anduin... Iban por Anduin... Lo peor... Y sabes cuál es el chiste? Es que... Yo le doy la cuenta a mi hermano cuando... Quiero que farmee o algo... Unas tonterías... Ya que mi hermano también es adicto y... Usamos las mismas cuentas... Y el muy cabrón se ha ido con un grupo a... A matar a... A los cuatro líderes de facciones... Ya... Esta nivel... Le... Porque mi hermano estaba... Molestando que quería hacer un cambio de raza... Le hago el cambio de raza a un mod suyo... Si me llega a matar a los cuatro líderes de facción 10... Si ha ido con un jodido grupo... Pero creo que era el número dos en el ranking... En ese server... No tengo la idea de cómo de rayos los convenció... Y si ha matado a todos... Y el jodido me ha puesto una... Una captura de pantalla... Me debes algo... Me dice... ¡Fuck! Zona de una alianza... Voy a tener que... Caminar... Hizo pacto... Que lo peor es que fueron por Anduin... Ni siquiera... No! Imagínate... Mi hermano... Están... De esos jodidos... Que le gusta hacer cosas... Que lo cansarían a uno... Como había un logro... Para bloquear un juguete... Que tenías que saltar como... Dos mil jodidas... En una banda de... De... Sólido del trueno... Si... En una tortuga... Si... Entonces... Es una... Una pistolita de agua... Que le dan... Eh... Tenías que saltar... En una... En una especie de torbellino... Si... En una torbellina... Y le digo... Dios mío... Le digo... Usted le digo... Si me sorprende... No tiene vida... Le digo... A ver... Con un amigo nos hicimos todas las... Pociones y basuras... Para salir... Eh... Para hacer la... Para conseguir la mascota esta... De la cueva... Como... No me acuerdo como se llama... Ah... Si esa cueva... Es que... A él le encanta hacer cosas así... Como... El fuego verde de los brujos... Le tardó como... Tres horas de ida... Intentando... De todos métodos posibles... Hasta que lo logró... Eso... Fue horrible... Especialmente cuando te equivocas... En esa cueva... Yo no me llegué a equivocar... Eso mismo hasta ahorita... Con la torre de los magos... Para desbloquear la... El último... Apariencia del artefacto... Bueno... Yo aquí me despido... Ya son la buena... Y debería... Cuéntame temprano hoy... Debería... Debería... El primer... Creo que me voy... Pisando... Dale... Aquí son las... Las 11 o la mañana... Bye bye... Aquí viene el pasado... Bye... Gracias por... Por tanto... Tengo que... Tengo que hacer... No, no... Tengo que hacerlo yo... Ya volví... Disculpa la demora... Ah bueno... ¿Quieren que me ponga a hablar... Perturbador de nuevo? No... No... ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Quieren que la cosa se ponga a perturbar... Pregunta para alguien que sea... Que sea... Master Loren con Atalanta... O sea Zyra... ¿En serio? En serio... Atalanta... Está tan molesta con... Con Jin... Solo porque... Purificó a las almas de los niños de Jack... A ver... Te voy a explicar cuál es la situación... Eh... Te voy a explicar todo... Así sean... Ya sean cosas que ya se saben... Pero igual como para ver... La explicación no es completa... Igual si alguien no lo sabe... El deseo de Atalanta... Que todos los niños sean felices... Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que Atalanta... Al ver a los niños sufrir en el... En el... En el... En el espacio de Jack... Ella cree que tiene manera de salvarlos... ¿Y qué es lo que está haciendo Jane? Al purificarlos... Entre comillas... Los está matando... Entonces... Atalanta... Le da mucha rabia... Porque ella... Piensa... Que pudo haberlos salvado... Que no los hubiera dejado morir... De la manera en la que hizo Jane... Que lo que hizo Jane... Era algo desplazado... Inhumano... Y no... Se notificaba... ¿Quieres que te lo resuma en otras palabras? Se ginomicata... No entiendo... No, pero es verdad... No los purifica... Directamente los borra... Porque están corruptos... Están corruptos por la maldición de... Jack el Destripador... O mejor dicho... Son todos los... Lo que dije en el video... En... En el video... Cuando... Todo lo que tenían que saber de... De Feiyapo... Es la conglomeración de niños abortados... Si... En el manga se explica... Mira un poco mejor la determinación... Como que toda la... Es como una especie de miasma... Que se mezcló... Y hizo una... Y su forma así... De resentimiento masivo... Me voy... Vuelvo... Y están hablando de derretimiento... ¿Qué ha pasado? Entonces... En realidad estamos hablando... Ah... Otra cosa... Otra cosa que quisiera saber... En realidad... Este... Como a radio se llama... Este jodido Avenger... Angra... Angra... En realidad es el Servant... Más débil... En términos de que... Se menosprecian... Si... No se lo que va a hacer... Es literalmente un humano... No tengo mucha idea... De que vas a preguntar... Pero si... Es literalmente... Un humano... Entonces... En el... En el juego... Es tan débil también... Porque nunca miro que alguien lo use... Si... Si... Pero puede ser útil... A menos que pelees contra bestias... No se... Según lo que entiendo... Lo que entiendo... Es que él... Su... Su nuevo Elfante... Es un jodido... Counter masivo... Que regreja todo el daño... Que le hacen... Si... Pero no sirve de... Pero no sirve de nada... Si lo mata... Exacto... Me quitaste la idea de los ojos... En el rol... Me quitaste la idea de los ojos... Yo quería hacer eso... ¿Por qué? ¿Qué? 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 Cosas del rol... Ah... Otro... Me dio otro ojo... Por suerte... Entonces... Eh... Otra cosa es lo de... No ocurrió entonces lo del... Tercer evento de navidad... O ya va a ocurrir... Está por ocurrir... En el jamón... Y no hay... No hay... No hay... No hay alguna... Previsión de lo que podría venir... Eh... Mira... Si... Si nos guiamos por... Las máquinas que han aparecido... O al menos los servan que aparecen... En las... En los eventos de descarga... Hassan va a venir... El abuelito va a venir... El abuelito va a venir... Como servan de 4 stretcher... Porque ha pasado con... Ereshki... Ha pasado con Ishtar... Ha pasado con Skazaha... Ha pasado con... Janalter... O sea... Y Merlin... Y bueno... No... Para... ¿Dónde está Merlin 4 stretcher? Los servan que normalmente... Tienen este... Lo que digo... Los servan que más... Que tienen... Popularidad... Dentro del rating... Son los que después se repiten... En los servan de regalo... De las descargas... Los del gacha de descargas... Los del gacha de descargas... Son los que tienen popularidad... Mmm... De hecho... Lo decía... Porque... Prácticamente... Eh... Sigo... Sigo... Sigo el... El plantel de Santa... Halter... Fue técnicamente... El año pasado... La más popular... Ah... Pero se me cuenta... Que se fue a origen... Eh... Si... Se despidió... Ah... Si... Seguí... Seguí... Bueno... El año pasado... El primer evento... De la que tuvo más popularidad... Fue al trialter... Este año es... Eh... El abuelito... El abuelo... O Arturo... He visto mucho... Que... Cuando fue su salida... De prototype... Del... Caldeas Boy... Mucha gente... Eh... Hypeó... Peor... Bueno... Si... Y tomando en cuenta... Cómo son... En Diablo... Y eso... Va a ser... No... De hecho... Si lo piensas... Eh... Yo... Solamente... Tengo... Dos ideas... Que puede haber en este evento... Si va a tener... Dentro de... Eh... Si va a tener... Eh... Drop Up... Eh... La Reina de Seba... Créeme que va a haber alguna relación con nuestro querido Doctor... No... Ojo Dios mío... Creen que no tenga... Roman de Releo... Nah... Tiene que haber una singularidad verdad... No... No... Puedo haber una singularidad de Israel... Roman nunca regresará... Una singularidad de Israel... Y no salga más... Servanopeco... Oigan... Oigan... Hay algo... Hay algo viendo... Con el evento de Salens... Siempre me pregunté... Que si... La razón por la que... Los dioses no invadían... Este plano... Era porque... Los Pilares Demoníacos y Salomon evitaban que ellos pudieran ascender aquí No... No, no, es por unas leyes de que, digamos, tanta presencia aniquilaría el mundo, no pueden caer Espérate, no sería... dices ascender, pero no sería descender Eh, sí, es descender No ascender Ah, sí, de descender ¿Nueva frase? ¿Nueva frase? No, no, no No, no, no Yo me río de la imagen de... esta, la mente me que pasa de río El Conodío Antes te tenía un lindo meme, pero lastimosamente tuve que formatear mi máquina Todos mis trabajos, los cincuenta mil memes que habías fabricado con los streamers se me fueron Por cierto, esto es otra imagen cierre Y me dejo demasiado ¿Qué diablos es eso? ¡Ay, qué problema! ¡Qué problema! ¡Vamos, carajo! ¡Marcha! 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 La verdad que no estaría mal ahora que pienso un Arthur 컷 para estar seguros cuando observan 5 estrellas quiere decir de que esta clase es la indicada para él así como que está pero que quería hacer 5 o algo parecido en el caso bueno del anero si el verano es lo más parecido a la general se explica que lo del anero es por una llamada privilegio imperial que la tiene la de cuatro estrellas aparte de arte pero eso era el inicio porque después empezaron a poner waifus se vean bonita y todos los loliconeros hicieron lo siguiente a la mierda me voy bueno van a jugar con una mágica otra cosa me lo voy a robar la entonces la noxotod bueno ahora con respecto a viva y el joxotod es la otra personalidad de ella verdad lo que está poseendo cuando eres del usa y piensas que astor fue es hombre perdón ahí va y tienes un chiste bueno no lo había entendido del todo eso me ocurrió oye yo tengo yo tengo una presentación del colegio que tiene una imágenes que están viendo bien y han puesto reproducibles o lo que estaban recogiendo los archivos yo tengo como 2900 imágenes de lolis en el celular pero por lo menos esta es más oculta eh artoria santa alta en starter pack jajajaja básicamente un evento resumido 4 y más a misa y ahora starter pack lo voy a decir así sería sería sumamente desilusionante sería extremadamente sumamente desilusionante el hecho de que Abigail sea limitada sacar a Abigail que aparezca el esquígal y que para el colmo aparezca Proto Merlin después No estoy interesado Todo lo que vos querés solo sea en forma de NPC como Shiro Badass No, 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 sería peor eso porque ahora mismo yo no puedo hacer ningún tipo de gasto con lo de la PC por lo que si sería mi sufrimiento y muchas otras cosas ¿Qué tal? No, no me interesa a ninguno de esos a menos que Proto Merlin sea a Loli Es que se está pensando que es Loli No, es que una de esas excepciones va a ser Loli para molestar a Gawain Es que Gawain es Lolicón Después de los Yale creo que quedó claro ¿Se acuerdan del personaje de Working? El de anteojos que le encantaban las cosas Moe Bueno Ahora imagínate las expresiones los movimientos de manos todo el tipo pero que es Gawain en su lugar Espérate Espérate ¿Por qué estás confundiendo? Me acompaña Déjame que te cuente por qué Déjame que te cuente por qué Seiba no deja que nadie la vea yere fijo ni que la toque y ahí empieza Qué chiste estúpido que digo Ok Sí, sí, sí ¡Desvelo de mierda! Pero... No, no, no me estoy muriendo solamente que mi humor está muerto ¿Sabes cómo será un Gawain? No es Lolicón No, pero no tanto como el de Grail No, pero no tanto ¿Qué pasó conmigo? Golpe bajo Golpe bajo Y Gawain Es porque... Es porque en este 0, ¿verdad? Espera, espera, espera No sé, estoy un poquito distraído ¿Qué dijeron de mí? Es porque es 8-0, ¿verdad? Es porque es 8-0, ¿verdad? ¿Qué? No sé, en serio, chicos En serio, chicos ¿Pero qué dijeron? Que tu humor Es el nivel libre de chistes de AuronPlay No, iba... Es lo que se embunicaba en risa Brian, voy a ser sincero con tu humor Estás al mismo nivel que Wotan ¡Oh! No sé cómo tomar eso Mejor no lo tomes Pero por eso Mejor no pregunto Lo he hecho reír No sé qué se queja Es que... Tanta risa como cuando el streaming de 6 horas Ay, hijo, estamos muertos Esto fue culpa del que dijo Esto fue culpa del que dijo 5-0 por persona No fue mi culpa Tú fuiste el de la idea En ese momento ¿Quién dijo 5-0 por persona? ¿Quién dijo 5-0 por persona? Revolviándose a... Una sugerencia Revolviándose a... Vejos problemas del pasado Esa es una herida que no se cierra Esa es una herida que nunca se cierra Oigan, le... Uuuuuh... Ah, también se parece a Saegusa Se... Esa es una herida Pero no es Está más basada en el aspecto en Satsuki de esa herida Es que, eh... Tanto Satsuki y Saegusa son el mismo diseño de Takeuchi Lo han reciclado No es como esta Ishtar Entonces, no es como el caso de Ishtar No No... Es un... De pronto se aparece Es como una posición O sea, es casi un demis... Un pseudo-Servan Pero no lo es Además, Nezha... Aparte, Nezha no es una divinidad En realidad, es un humano Nezha es el príncipe Es un príncipe Pero se vestía de mujer, así que... Quienes hayan... Quienes hayan... Quienes hayan jugado Melty, Ludo, Aludo, El Manga Entienden esa imagen Aunque sí, él y la otra sobran ¿Qué? El... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El escuadrón... Sí, no... Eso me recuerda a lo... ¿El escuadrón? ¿El... ¿El escuadrón del Callejón después de clase? Eso... ¿Hay buenas galletas? Eso... Digo, nacido en Inshom Nizuka Y bueno, Ries no está mal, pero... ¿Qué buena imagen? ¿Quieres imagen? Ya me cansé de mi viaje eterno. ¡Ey! ¡Qué tristeza de vida! La que ha pasado, Uri. Ok. Jajaja. 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 Pate, ¿cuál es el servan que estás esperando con tanto amor? Esquivel. Abigail. Jajaja. A ver hijo, no puedes poner en tu currículum que haces memes de anime. Jajaja. 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 El último está bueno. Jajaja. ¿Qué servan estoy esperando? En Jajaja estoy esperando más que nada a Proto Merlin y a Gilgamesh Prototype. Jajaja. 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 Jaja. Si. Tengo que recordar a este A este, mira cuando le dice No, es el mismo nada más que con sombrero, pero el sombrerito es nuevo, leh Exacto Pero es rubia ¿Por qué crees que están persiguiendo a Abigail? Es Loli y rubia Toma tu formula No cumple las condiciones Y eso no tiene el pum No cumple las condiciones Es Loli Rubia Si hace albina y lo dice Y esta cerradura sirve para varias cosas también No, no, no me meto en mi Pero es Loli Perdóname, pero si la tienes tan chiquita para que entre las cerraduras, ahí se suele otro tema Pero bueno, fuera de eso ¿Dantaria no Shokan? ¿Dantaria no Shokan? No sé qué clase de varita de Harry Potter tienes, pero no A ver, se la resumo ¿Dantaria no Shokan? es un anime de Gainas, adaptación de una novela ligera En el que literalmente hay una Loli Que tiene una cerradura en el pecho Donde el protagonista puede usar una llave para abrir y sacar libros mágicos Entendido a eso me hizo por dar a Abigail contra la biblioteca Ahhhh, la que tenía en la biblioteca supuestamente de Babilonia o algo parecido En el pecho Se la pasaba diciendo, y eso Algo así Después vino otra más con una cerradura Y tipo un chaleco de fuerza Y esto se volvió Nishikoi No, no, no Eso en el anime me aburrió mucho, te lo digo solamente Me aburrió como Algo anda mal Fue malísimo A propósito ¿Qué cosa? ¿Qué te he ganado la novela de Arifureta? Pero eh Van a sacar el anime Y estoy muy hypeado Bueno Es anime del nuevo Gainas, así que es pura mierda ¿Tú digas? Tienes descontabilidad y cuentas los días para que se agregues Voy a decirle, soy de la gente que cree, que por culpa de Legas, eh, toda esta cosa de lo de Gainas Fue por culpa de que no le quisimos pagar a Hideki Anno ¿Puedo acercarte? No Puedo acabar ¿Como fueron sus dos mentes principales? Y quedaron Trigas Y Trigas que cayan Ahora Lo que detesto de Trigas Es que se quiera solamente se están salvando de una caída de una caída económica grande por gracias al proyecto mirai el proyecto mira y es técnicamente una especie de anualmente se hacen cortos animados cortos anime que los hacen estudiantes universitarios y eso los presentan en propuestas todos los proyectos se paga se pagan y son como si fuera una oferta laboral y se y se vota a través de internet buscamos nuevamente es las nuestras no funcionan aquí y te gusta academia no está tan mal traigo no me gustó no me está pareciendo mejor que decir la clip pero me está gustando a mí y la que me encantó tratando como te dejele pero me encantó en entorno para que no lo puedes comparar y tengo todo una fórmula que tiene todo ya es fórmula fórmula que se repite y que sigue siendo buena o sea la diferencia es que si vas a ver little witch esperando tengo en topado o sea en cada capítulo combates, sacada de efectos, demencia, un gondo a un tamaño planetario o la pose de simon que fue el copiador o sea lo que tiene little witch y es lo que la hace interesante es que juega más con las fórmulas de haffy potter un mundo que se va lentamente abriendo contando su historia o más o menos metiéndote en como define la historia para llegar a un climax o una conclusión como cualquier serie pero como ya está anunciado que viene la segunda temporada la historia sigue en realidad tiene un cierre medianamente interesante que lo puedes decir bueno hasta aquí está bien pero si está interesante saber qué es lo que sigue ahora porque si te plantea la serie como si fuera realmente autoconclusiva hay un problema se resuelve el problema al final de la serie pero con la segunda temporada no sabes que puede ser lo que venga ahora solamente creo que aquí es cuando trigger se le va a secar el cerebro anunciamos la segunda temporada que hacemos para mí tenemos que hacer una temporada es darle a los fans a quien admitimos que en un principio querían formar hacer una relación entre los guerrilleros no porque no entre como se llamaba la prota bueno la prota y el como decirlo y el importante es el hijo del primer ministro En un principio quería hacerles una relación, lo que pasó, la productora no los dejó porque parece que la prota iba a ser todo solamente por el chico, entonces quedaron como amigos, para mí la suena temporada van a por fin dar a los fans que quieren de darles el shippeo, el shippeo pan. En realidad el hecho de que no hayan ido por ese lado ha sido lo que le ha hecho interesante la serie, la ausencia de un shippeo es real, estaban los guiños, buena relación, no es como la típica del anime que es, lo conoces, dos frases bonitas, una buena acción, pum enamorado, no, aquí era más orgánico, era odiarlo, entender como es su punto de vista, ir entendiéndolo y ir ganándole afecto, despacio. Siguiendo un orden más natural, más orgánico, y eso es lo que le ha hecho interesante la generación de ellos, no sabes, y como ha terminado la serie, no sabes si van a quedar, no van a quedar, si solamente son buenos amigos, al final no sabes nada, entonces te deja a la puerta la idea. Ahora, la que uno de los mejores personajes para mí ha sido la que le encantan los hongos. Eso sí. De hecho, de ahí yo le veo mucho parecido a esta, a la pelo blanco de Salem. Esto no te lo voy a negar. Maniática de los cuchillos, maniática de los hongos. Y Shiro se ha quedado callado. Ah, no, que sigan hablando porque... Oh, yo me llevo la índole. No es... Quiero eso, por favor. Mira, para... Shiro no quiere hablar, esto es novedad. No, es que es la primera vez que lo digo. No es que... Yo la vi, pero... No la vi con el ojo... Para... Seguir pensando en esa serie. Me permite, dejo que pase, termine tranquila y... Me deja esa voz de... Y no me dan ganas de pensar mucho. A ver, a ver si yo, nadie está criticando a nadie por lo que le gusta o no le guste. Como así, mucho, cada quien tiene este gusto. Sí, pero yo digo que no... Vas a ver si te gusta el toro. Dejo que hablen ustedes porque... No soy... Con el tema con Kirill, dejé que solamente sea una serie que... O el de Blinde. Fácil nomás. Ahí te voy a perseguir. Ya soy percibido, ya soy linchado y... Y detrás de mi casa tengo una turba de ir a Gundam. Creo que a Shirovane le pasa lo mismo que a mí me pasa con Gundam. Gundam me ocurrió y no lo pienso volver a ver. No, a mí me pasa con la serie que es de exagerado, no tiene sentido. Eh, literalmente, cuando utilizan algunas veces la fórmula burrelada. O le sale bien y a la gente le gusta. O le pasa algo que a mí me... En particular he visto con cierto ojo. Bueno, yo ya me indire esto. A mí la verdad... Esperate, esperate, esperate. ¿Tienes más de dos? La verdad, todo el mundo... Todo el mundo habla de Banshelia y a mí en Banshelia me gusta mucho. ¿Para cierto? Yo soy un hombre. ¿Dónde está mi torcha? ¿Dónde está mi torcha? ¿Dónde está mi torcha? Cuidame, espérense, espérense, espérense. ¿Qué susto los puntiagudos? No puedes ver una tortura de los turbas en sus palos puntiagudos. A ver, cuida, pero nunca... Espérense, espérense, espérense. Espérense, espérense. No creo que alguien que me supere. Yo me visto del anime y sukihime. De principio a fin. Sinceramente. Eui y también me siento... Yo también lo sufrí. Espera, espera. ¿Señor? Si tiene anime. No tiene. Eso no existe. No tiene. ¿A呢 Getchčай brokers? ¿Quieres detestarte la cabeza? Intienten... A ver que te puedes decir una cosa rápida, Shasker No, no, te desafío algo peor De hecho, si se puede, te paso después los videos de Lalito Rata Ella ha hecho la cronología justamente de Kingdom Hearts Lalito Rata Y ahora se abrevió el nombre Ya te paso después los videos de la cronología, o si quieres lo vemos aquí De Kingdom Hearts Está bastante bien ordenada y suena creíble Cuando lo escuchas cuando te acuerdas Al tema de Banshalion, a mi lo que me has nombrado Era la cronología de Metal Gear De ahí hablábamos Para entenderlo Tienes que estar en psicología No necesitas saberlo No necesitas saber psicología No necesitas saber psicología No, no, no No necesitas saber psicología No necesitas saber psicología No necesitas saber psicología Tienes que saber un poquito Un poquito de las psicologías O de los pensamientos psicológicos De las, digamos Fuerzas o empujes psicológicos que hay Hasta ahí no más tienes que saber Pero lo que verdaderamente tiene que estar Para poder entender Evangelion es estar bastante loco Evangelion es estar bastante loco Evangelion me sirvió para Hoy, enter la resumación Psicología a mi Cuando vi Evangelion no entendí Yo nunca en la escuela nunca me enseñaron psicología La primera me la hicieron el año pasado Y fue solamente muy lo básico Por encima Vaya me había tragado Evangelion dos años A mi apenas me enseñaban inglés Creo que me van a enseñar psicología en el colegio Evangelion me sirvió Evangelion me sirvió Evangelion me sirvió para Hacer algunos chistes con la película La película cancola Mira Mira La película cancola que era Evangelion Yo tengo una teoría Que la biblia es una copia de Evangelion Simplemente es eso ¿Qué? 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 ¿Qué está fumando en serio? Alguien que le diga a Seth Creo que hagan unos 2.000 años de diferencia Sí Lo sé Aparte dije la... La frase con esta no sé una ¿O solamente 13 personas mirando el directo? Pasa que cuando se cortó la primera vez Todos han salido Los que no han sabido recargar la página Han ido Eran 30 y algo de personas Mira la mitad No 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 Cuando se ha cortado la llamada Va, cuando se ha cortado el stream Iba 32 personas Yo tenía contado justo Ah, ahora sí A ver Vos lo que tendrías que hacer Eh... Vos lo que tendrías que hacer El próximo... El próximo aviso que hagas así por YouTube Avisar que si ven que se cortan Que recarreguen la página También En realidad Twitch Cada uno lo aprende A distinta velocidad La... Yo ni sabía en realidad De lo que se cortaba Hasta que la pasó ahora Ah, mira Esa imagen Esa imagen Funciona bastante bien Tres doritos después Tatsumi Tatsumi de acá Me gusta mucho Pero no habla como protagonista No, no Me refiero a la que muestra Los protagonistas ahí arriba Y el Draclar Bueno, me parece recogiendo Así es cuando te encuentras Gracias Stolfo Espérate, me la robaron Me robaron esa imagen Reposo Yo no me robé nada O sea, ahí estaba Yo lo tomé Reposo Batman Oye, a mí me robaron un chiste Así que... Si lo pones en internet Ya no es tuyo A mí me ha robado la línea A mí me ha robado la línea Yo no lo pones en ninguna parte ¿Dónde te haces? Estaba en el directo Lo van a sacar del directo Me lo van a robar Necesito mis derechos de autor Debe ser como Edison Y voy a correr a la oficina de patentes ¿Vas a pegar a piña con... Tesla? No, Edison Cuando alguien en su laboratorio Descubría algo Corría a la oficina de patentes Para... Que fuera suyo No, vivía cerca de la oficina de patentes A una cuadra Le tiré un arrozito de papel Con la patente nueva Imagina su hijo Me he dado cuenta de algo Bueno de ayer No sirve para hacer memes Si Toca en el meme de... Sube tarea, Shinji El nobo Oniko Sube tarea, Fubuki Oh, mira Ahí habló Aquí está aquí A mí me acerda Soy el piloto del EVA 01 Hablando con Genio A ver Es que literalmente El tema de... Lo peor es que... Es que... ¿Cómo decirlo? Misato En algún momento Se le lanza Se le lanza así Más Shishi Y él dice Arica, no quiero saber nada Si, que se te tiene encima Y le pensé Que no quieres nada En serio O no me acuerdo Creo que dice Que le dije solo Porque en Shishi está todo deprimido Y ella se le acerca Y le dice Estoy aquí para ti Y dice Déjame solo Es... Es asexuado Entiéndelo No, es homosexual Porque en el manga 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 Y nunca han visto Y nunca han visto Y nunca han visto Spen Runway Aideon Igual le dan por atrás Sí Jajajajaja Han cambió la imagen Ah, mire ¿De qué? Katyotaro Se me cambió Automáticamente una imagen Que tenía Como... Foto de álbum De... algunas canciones Se cambió solo Se actualizó solo Ah, bueno, déjalo. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Para cómo? Hoy no hay nadie hablando en el chat de Twitch. Como olvidó cuando... Bien. Es un gusto conocerlo, señor. Pantanoles primero, ¿no? Creo que no hay nadie hablando por el chat de Discord. Porque creo que todos los que están en Discord estamos aquí. Dicen mandalo. En Discord. En... Nueva frase. Nueva frase. Nueva frase. Nueva frase. Sí, 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 sí. No te voy a ir a ver, fíjate. No te voy a ir a ver, fíjate. No te voy a ir a ver, fíjate. No te voy a estar hablando mal, fíjate. Ya está. Descachado, Franco. ¿De quién? ¿Por qué? Yo creo que hiciste de chat de... De chat de... De chat de... De Twitch. Y hiciste chat de Discord. No, pero sí creo que... No, pero sí creo que... No, que no hay nadie de Discord. Porque... He dicho... He dicho... He dicho que todos los que estaban en... En Twitch y lo están hablando... En Twitch y lo están hablando... ¿Por qué? Dijiste Discord. Yo te escuché. Te escuchamos todos. Te escuchamos todos clarito eso. No puedes negar lo que es. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Pero es que no me han escuchado bien ustedes. Está grabado. No, no, no. Hemos escuchado claramente. Todos. F*** it. Ahjaja. Ahí está til... ECHO CERO. ECHO CERO. Y si ustedes lo veían... Que era un pil... Y se quejaban de Shinji cuando no conocen a Kouurabi. Es diez veces peor. Es diez años mayor, y para continuos, más llorón! Ahí lo voy a insultar, le iba a khi moj Ann advance. Este es el que le digo, este es... El Proto Shinji Original. El modelo original Más cagado que nunca ¿Quién es Azucar? ¿Sale Azucar ahí o no? Esta va a ser un desafío para hacer, porque es su primera frase tan larga ¿Es verdad? ¿Dónde está Azucar? ¿Azucar está? ¿Azucar? Es el que ha pasado un poco, no lo entenderán ¡Azucar! ¡Azucar! Ah, ya está la frase Lo que hayan jugado, lo que hayan jugado Eficiencia ¡Qué viviente! Lo que hayan jugado, que te hago a sus entrenamientos Hay una frase anclada, por favor ¡Sí! ¡Ya me acordé! Va a explotar No, no, eh... Ese no era así, era como yo lo puse De hecho Como tú lo pusiste Así lo puse No Lo copié, lo pegué No, no, ese no se lo copiaste de mí Ese es el... ese es el que puso varios Que puso varios Que puso varios Pon el saída Pon el saída Pon el saída Pon el saída Las situaciones que daban antes de Salen Había mostrado una silueta que parecía la master de Vlad de extra ¿En dónde? Eh... Salen ¿No? No se si era, pero... ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¡Pero que esta murió de la carga que te escuché otra vez! No, no, si se te escucha, pero... Ah, ya, ahí está. Bien, gracias. Es que no leí. Perdón. Ay, se te va a estar en el café. Nada más necesitamos a nuestro... ...Cubrasón maldito... ...junto con... Como clase de cero. Ah, felicidades, se han dado cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Lo de Blaine es con... ...Carrion y el Phantom Muertos. Está bien. Está bien. Felicidades, Franco. Te dejaron primero la frase más larga. ¿Por qué? Mira. 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 Una de las frases que te cambiaron la vida... ...que eso es exactamente por lo que dijiste. Bueno, sí, he aceptado que he dicho eso. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es la frase más larga hasta el momento? A su madre. No hay nadie hablando en el chat de Discord. Por lo que estamos en Discord, estamos aquí. Es la frase más larga hasta el momento. Tienes un record. Tienes un record. Sí. Oye. ¿Cuándo va a salir otro especial de Twitter, Zaira? Eh, no sé. Se me olvidó dos de los especiales. Pero yo creo que esta noche hago otro especial de gracias que te cambiaron la vida a parte de ti. No. No. Ya está como los videos de T-Line de 10 cosas que no sabías parte 1, parte 2 para ver. Y hace ratito... Ah, gracias. Que me llamó la atención. ¿Y qué ha pasado con el especial de subs? Haré un video con toda la otra. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué ha pasado con el especial de subs? ¿El 750? Sí. Y no lo he podido terminar como estaba viajando. Tengo la mitad de la data perdida, así que estoy haciendo algunas partes. Ah... O sea, más tarde que cambió la PC y volvió. También porque es muy tarde, tío. De hecho, me he desvelado haciendo los dos videos esos que se han subido. Porque no estaban terminados. Parece una estupidez, ¿no? Uno de unos cuantos minutos casi sin editar y el otro era solamente aviso. Pero me desveló lo suficiente para hacerlo. He llegado descompuesto al aeropuerto. He subido al avión. Descompuesto. Me he dormido. Descompuesto. Me despertó y... ¿El avión está descompuesto? No, no, no. ¿El avión está descompuesto aquí? Uy, es un avión. Al llegar al aeropuerto, comienza el descenso y es como que he dicho. Tengo mal presentimiento. ¿Y has muerto? No. No, pero... Digámoslo así. Les he dejado tres litros en una bolsa ahí en el aeropuerto. Me encanta la frase de la azafata. Es la primera... La frase de la azafata es... Me parece increíble. Es la primera vez que veo que alguien llena la bolsa en una sola tirada. Cl Killim極ano. Pedido. Jajaja Jajaja Pata mal. Jajaja Ah, usted no me conoce señora. Jajaja Esto spareina algo así. Jajajaja esto y es como que, antes de morder ya me vino todo el paladar, los ojos, todo, la canela de todo, estaba bien, hizo el reto de la canela, el hambre me hacía acercarme y el asco me hacía alejarme, era como un combate constante, peleaba contra mi mismo para dar un mordisco, chicos, buena noche, yo me voy a dormir, que descansa Brian, como siempre, esperenme que yo mañana le respondo y lo sigo, claro, claro, ya se puso emocionante las cosas, pero falta que me sujeta, porque lo va a saltar en el dragón y lo va a dejar completamente ciego, entonces como alguno me arranca, me quita el otro ojo y sí que me no, ¿no? ¿Lol? Ah, sí, ¿cuándo jugamos en Troll? Bien. Bueno, sí, yo también me he visitado y te voy a visitar, pero tú nunca me respondiste. Nosotros te hemos invitado, pero vos nos dijiste. Espera, Zaira, ¿no le invitaste a Pante? ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba el viaje? Sí. No, cuando has vuelto. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba cambiando la computadora o cuando he estado un día sin computadora porque no me encendía? Eh, Pante vos, dijiste. ¿Te acordás el directo pasado? Ajá. Antes de que empiece el directo pasado. Tengo vagos recuerdos de que le habló a Zaira, pero no me acuerdo bien. Bueno, justamente de eso es. Ah. Si quieres luego o más tarde o mañana, junto con las otras cosas que te va a explicar, te explico del rol a ver si tú quieres entrar. Bueno, interesante. Igual capaz que me aparezco como un poblador. Un NPC. Es lo que repiten siempre la misma frase. Te he venido a este poblado. Yo soy Pantego. Pásalo lindo. Y es un torno. No, si es de ser un NPC, prefiero ser como los de Borja. Me han dicho que la de los dentistas vale. Ibele chico. Mi mamá, mi mamá me dice que comer panuro hace mal a los dientes. y cuando hay un combate en el pueblo no mi casa te crujo la vida el abuelo ya un día tenemos un disgusto con los carros de paja eso no es todo esos trajes se llevan hoy en día pasado de modo, definitivamente cuando me hace la charla de Borja pero después me cuesta más tirármelo de la escuela no, como es el pozo de la verdad solo se llama así para desvistar o entra solo de agua gracias, pero yo quería preguntar pero los más molestos eran los niños lejos ahora sí, buenas noches ah, qué buena imagen la que has pasado buenas noches una ishtar con dos rein ahí da para un trío Shuri con esa frase me despido así, con esa imagen qué tan fortor puede ser esa imagen lo siento, se me escapó señor, esto es un espíritu entonces no tiene licencia para mandar a su esposa tiene que quemar a su esposa yo también me retiro mañana tengo que trabajar bueno, quemaré a Nero ah, aquí estaba el destornillador te vengo buscándose cuatro días de destornillador quemarla tranquila Nero me sorprendo por qué tantas veces ha hecho la broma de quemar a Nero si todavía la tiene ahí en el segundo archivo si, ¿qué me da? si ¿cómo es? ¿es un perro? ¿es un perro de quemar a Nero? ¿es un perro de quemar a Nero? ¿por qué no tienes en el segundo archivo? si siempre dices quemar a Nero ah, no sé, ahí la tengo espero el día en que sirva de algo no hay nada interesante no tiene nada qué buena imagen el Mafia-san Mafia-san, Mafia-san ahora, qué bueno que está el Zord, ¿no? el Mecha Mafia-san, Mafia-san superarticulo de los dedos ¿cuál es el secreto para saber cosas de los ganchos? Mafia-san, Mafia-san por favor, damos un gancho te, 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 te suelta un Rule Breaker como el Saint-Denis Coom, pero... y te suelta un Rule Breaker ¿qué Rule Breaker? espante vos y si te daban esa tarea vos wow ¿por qué no los abortan? uy, ya la tengo la tarea web suelta ¿porqué? la respuesta es simple está caro, abortar ahh, eso sí ew49 Magne sunrise dice certifico Para, 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 para. Jajaja. Ya lo borraron, pero... ... muerto. ¿Qué va a ser Pantebo? Por favor. ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! Oigan, lo escribió por algo, ¿no crees? Sí. Nunca lo sabremos. Y se muere. Se muere. Y se sucede. Yo creo que es por eso. Ponle la cara, por favor. Ponle la cara. ¡Oh! ¡Sí, por favor! ¡Ay, no! ¡Jajaja! Y... ¡Oh! ¿Qué onda? Oigan, qué meme, exactamente. ¿Ah? Magni, ¿de dónde hace eso? ¿Quién es tu fuente? ¡No! ¡No! ¡No lo somos! ¡No lo somos! ¡No lo somos! Ni siquiera le importa que sea ella. Ni siquiera le importa que sea ella. Ni siquiera le importa la lanza. Ni siquiera le importa la lanza. ¡Ah! Flag mental. Me dejó demasiado en shock la imagen. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué? Pásame el papel. Lo que... Te iba a decir a mí, te juro. 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 Eh, ¿cómo carajo llamaba? ¡No! 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 Debería a fin a descansar. Debería a fin a descansar. Te va a hacer un test de Alzheimer. Escucha los humos. Ajá. Cuando me lo dices, Dario, es como que me imagino, escucha los humos, es como viene el coro de Ángel a matarme. ¡No! ¡No! Se va. ¿Cómo el Simpsons? Ve, a descansar. ¡Carl! Puedo ver el cielo. ¿Y cómo es? ¿Es así? Pero imagínate. Ahí te da un meme. Disfrútalo. Yo decía que le pongo al medio, pero bueno. Hay dos versiones del meme. Y nunca sabrás cuál es. Au. Yo la mato. Me merece. Yo la mato. No las tomes así. No. Pendeja. No Dario, todos sabemos que Bo te mata. Franco. No he dicho nada. Dejame. Dejame. No, no te deja. No he dicho nada. ¿Esto debe de? ¡Esto lo salió! ¡No te deja! ¡Esto no te deja! ¡Esto lo salió! ¡Esto se va! ¿Esto lo salió? ¡No te deja! ¡Esto lo salió! ¡Franco! ¡Esta no va aquí! Veñó uno con una caja de 12 vasos ¡Me he hecho llorar! ¡Qué ofertad! ¡Encontré una imagen a Antidario! De hecho se imaginan que era perfecta para Carlos ¡Uy, qué ofertad! ¿Por qué están como si estuvieras sentado en la silla de ruedas todavía? La verdadera pregunta es ¿Por qué tiene un vestido azul cuando tiene el Javida Otva? Inhala, exhala Inhala, exhala Inhala, exhala Umu, umu... Oh, no. No lo sentís bien raro. Tienes que por pantalón. Tienes que por pantalón. ¿Qué? Eso me autoriza a hablar por tu favor para que hagas tú. ¿Qué? No, 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 no.... ¿Tú también quiero medir al Inkon, sensualidad? No, no, no. Si quiere, me pongo el área subido. La realidad es otra, no creo que puedas borrar tan rápido como yo puedo subir. A ver. Ponía subir 37 juntos ahorita. Ah no, pero si puedo. Deletis. Si puedo. Desinstalar Discord. Listo. No, si la subida todas juntas, le doy borrar a la de arriba y se borran todas. Interesante. Se muere, planta y huevo otra vez. En realidad creo que hemos hecho 3 horas, no, 4 horas, o 3. 3 horas. ¿Por qué tal? Si, 3 horas. Lo directo. Lo del. No, no, por favor. Bate, bate, escucha los ojos. Termino el combate y cortamos. Igual ya tengo más o menos hasta donde os llegué. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿No? No. Ocho. me genera al comer bostezos más allá del tiempo mientras que yo estoy bostezando ahora hay gente en algún video de youtube que bosteza al unizo xD que vaso no? quiere vaso más paja? hasta que va a estar Buen día Yo justo quería mandar la imagen de se le pare de surprise pero no he podido tener visto Te están llamando Tiene una vida llamada, por favor atienda ¿Cuánto quieren robar la vida del video? Sí, pero ya está terminando De hecho, esta nada de Killia haga su... Que habéis fallado Y de repente se le queda quedado ¿Qué está pasando aquí? Si quiero una respuesta en Homeboy No, de hecho estoy parado para no dormirme mareándome ¿Qué? 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 O sea, me he parado y empezo a dar vueltas en mi propio eje y me empezo a marear ¿Qué? 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 ¡Ay los ojos! Y mira que nos lo mandó un mod Que triste Pero es que eso... Eso merece servir Ese... Ese mod... Está mandando muchas cosas que se tienen que borrar hoy Ajá Ajá Incluso cuando doblé yo Incluso cuando doblé yo ¡Amaril! Ya ahí hablando con el disco El color de la maldad Ah, esa lanza Que la tengo Pretera el baúl Está según Fíjate el Worf Idiot ¡Diuuus! ¡Dios mío! ¡Dios mío! que estoy viendo así me imagino con los airas de ese humo que trapos interesantes encima se ríe porque sabe que es cierto ya se murió de nuevo el veguete es perturbador mi casa ahora parece un hippie roñosa nadie ha visto muri trae más salsa que joven tan kawaii que joder esta maniante joder esta maniante joder esta maniante Y ahora murió casi toda la gente ¿Por qué? Murieron los tristones, bueno no todos los tristones, pero varios tristones murieron ¿Y con tristón fue dañado en este directo? Hasta donde se sabe Nada más queda pelto Depende, si es que ponen algo raro o igual Hay escudo Hay escudo Hay black key Y bueno, hasta aquí nomás entonces Ya termina justo el combate No Efectivamente Y encima el Discord está perturbado, mejor no Darius Quiere que sea, nunca perturbado Mira la imagen que pasare De ese pantalón que salgas de aquí Gracias por ver el directo Y gracias por estar aquí en Discord diciendo incoherencias O quizás se puede poner perturbador No Juan, no tenemos tiempo Adiós gente Bye ¿De no? ¿De no? ¿De no? ¿De no? ¿De no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.